Así es, vamos a seguir hablando de la lluvia esta vez, de lo que ha dejado específicamente la cantidad de agua caída en las últimas horas. Es por eso que llegamos hasta la bolsa de cereales. Hace unos días veníamos y hablábamos de la gran cantidad de meses acumulados con índices por debajo de la media. Ahora esta lluvia trae un alivio, pero veremos cuál es el impacto real. Está con nosotros Pablo Fontanini, ingeniero a cargo del proyecto Ciber en la bolsa de cereales, a quien agradecemos por su tiempo. Y bueno, saber sobre estas estadísticas que ya están manejando. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que hace a precipitación, lo que ha acontecido desde anoche que empezó la lluvia, hemos detectado únicamente de la ruta 18 hacia el sur, es decir, centro sur del departamento Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú. No hay prácticamente registros en lo que es departamento Villaguay, La Paz, Colón, Federación Federal, San Salvador. Todo el norte todavía no ha recibido precipitaciones. Afortunadamente, si uno mira los modelos a corto plazo, están dando para los próximos días que sigue la inestabilidad. Y con algunos eventos importantes que podrían llegar a dejar 40, 50 milímetros. Hay que ver después el grado de ajuste que tienen estos modelos y cómo se van actualizando día a día, a medida que avance este frente y ver cómo se desplaza después de las lluvias. ¿Y con una perspectiva que podría llegar a abarcar estas zonas que ahora no han tenido las precipitaciones que necesitaban? Sí, exactamente. Para los próximos días se espera que la lluvia abarque todo el territorio y con montos que tendrían un piso de 30, 40 milímetros, si Dios quiere. Bien. Hablábamos más temprano con el Biobía de Federación Agraria, quien señalaba que esto trae un alivio, pero se necesita una constante en cuanto a lluvias porque ya hay algunos trabajos que se estaban haciendo en el sector agropecuario que no tienen un buen pasar. Sí, bueno, si analizamos el caso del trigo, diría que la lluvia llegó bastante tarde, por lo menos para la mayoría de los lotes, ya perdieron un rendimiento importante y no se va a recuperar con esto. Hay que mencionar además que en los últimos dos días el promedio de la temperatura máxima tomada de las redes centrales meteorológicas superó los 35 grados centígrados. Antes de ayer el promedio fue 37,5 y ayer fue de 38,2. Es decir, que fue un golpe de estrés térmico para un cultivo que venía con una situación de déficit hídrico muy marcado, muy fuerte, lo cual le ha quitado rendimiento y ha sido un impacto muy fuerte. Por otra parte, por ejemplo, el arroz, que prácticamente la siembra de los lotes que faltaban finalizados, estaban iniciando riegos en forma temprana para que la semilla esa pueda germinar y emerger. Y la zona con mayor dificultad era la zona de represas, que está en el departamento Feliciano, gran parte de Federación Federal, donde las reservas están de las represas muy justas y no tenían esa capacidad de iniciar un riego temprano porque corrieron el riesgo de quedarse sin agua para lo que es el resto del cultivo. Y la siembra de lo que es sorgo prácticamente estaba parada. Algunos productores sí realizaron algunas labores ayer y antes de ayer esperando esta lluvia. Y bueno, todos los otros cultivos implantados, como por ejemplo el maíz y girasol, estaban aguardando agua porque la condición se iba deteriorando día a día en la medida que pasaba este estrés térmico. Es decir que ahora, ya apuntando a cómo serían los próximos movimientos, el girasol es un poco por donde va, el maíz también es la temporada, esta lluvia viene bien para este momento, pero se necesita una perspectiva a largo plazo de lluvias que en principio el pronóstico no es alentador. Bueno, sí, el maíz está todo implantado, el girasol prácticamente también, falta implantar algo de arroz, más del 90% del sorgo y todo lo que es el área de soja y ahí se completaría todos los cultivos de gruesa. Sí, si uno mira los pronósticos a largo plazo, ya lo que es noviembre, diciembre, enero, y lo que hemos repetido, los modelos climáticos de las grandes universidades, grandes centros de estudio, dan un evento niña y un enfriamiento en el Pacífico. Eso en una región donde Entre Ríos está involucrada, da precipitaciones por debajo de lo normal en el 80 y en el 85% de los casos. Es decir que hay alta probabilidad de que estos pulsos secos vuelvan a aparecer en el futuro, ya que la demanda hídrica va a ser importante en los meses del verano y venimos con reservas en general prácticamente agotadas.